Los cuatro fantásticos están aquí y defienden los colores de Guaymas. Sí, los cuatro fantásticos del básquetbol de la Cibacopa llevan con orgullo la casa porteña. El cuarteto fantástico ha hecho ya de las suyas en las duelas del Pacífico y tienen a la fecha en el primer lugar al equipo marinero. Los superpoderes de los cuatro se han conjugado a tal grado que maravillan a propios y extraños y si no, usted escuche. Marineros, ¿cómo ve el equipo marinero de Guaymas? Oh, marineros de Guaymas. El último equipo en la liga ahora, dos buenas personas, posición una, y el mexicano nacional número ocho. Más rápido equipo, gana mucho los puntos en los partidos. Y tiro de tres, todas las personas tiro de tres. Número ocho, Pini, y la otra, jugador, y Chris, buen tirador. Necesitamos defender el tiro, defender el tres. Siete victorias, una derrota. Un arranque explosivo, ni duda cabe, para cualquier equipo que hace pensar en cosas más grandes. Con este inicio, con el material que hay, ¿para qué alcanza? Para grande, para... nosotros pensamos en el campeonato. O sea, nosotros pensamos, o nosotros tenemos esa mentalidad, hablamos con nosotros jugadores y los jóvenes igual, de que nosotros tenemos que pensar siempre en el campeonato. Un jugador tiene que pensar de esa manera para que pueda lograr grandes cosas. Son, son los cuatro fantásticos. El chico invisible, ese que se escabulle por entre los rivales, moviendo la bola para hacer daño al cuatro rival. Es, es Edwin, el pajarito Sánchez. La mole, que con su altura, fuerza y coraje, suma puntos para la causa porteña. Es, Chris Bacon. O la antorcha humana, Benny West, siempre candente a la hora de tirar al aro de tres, para respaldar también la causa. Y por último, el de la inteligencia, el hombre elástico, que lo mismo defiende, busca penetrar, tira a distancia, o se cuela para aprovechar su flexibilidad en la duela y debilitar la defensa enemiga. Todos ellos apoyados por jugadores que han llegado inspirados y sienten la pasión de la fanática laporteña, están rompiendo la liga, al grado que en este arranque ya se piensa en cosas grandes. Muy grandes. ¡Gracias!